... Indócil, lleno de vida. Partieron. El cónsul en la delantera. Segundo, la Marlene. Tercero por fuera y pasa al segundo, Eterno Bailarín. En la curva de los 900. Por fuera, Eterno Bailarín. Al primer lugar, segundo, lleno de vida. Tercero, Piece of Mind. Cuarto, El cónsul. Quinto por fuera, Madonna Top. Las últimas ubicaciones, Pombero, La Marlene, Sureño Cat. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia, por el centro, Eterno Bailarín. Pasa al primer lugar, segundo, lleno de vida. Tercero por fuera, Madonna Top. Tercero, cuarto, Piece of Mind. En el quinto, El cónsul. Sexto, Pombero. Pasar a los 400. Penúltimo, La Marlene. Último, Sureño Cat. Por fuera, a corta distancia, Eterno Bailarín. Va emparejando. Pasa al primer lugar, segundo, lleno de vida. Tercero, Piece of Mind. Cuarto, El cónsul. Quinto, Pombero. Sexto, Madonna Top. 200 metros finales. Eterno Bailarín por fuera, aumenta su ventaja a cuerpo y medio. Segundo, lleno de vida. Tercero, Piece of Mind. Cuarto, Pombero. Top cuerpo de ventaja para Eterno Bailarín. Y gana Eterno Bailarín a lleno de vida. Tercero, parece Piece of Mind. Cuarto, Pombero. Quinto, La Marlene. Sexto, El cónsul. Penúltimo, Madonna Top. Último, Sureño Cat. Tercer compromiso de la jornada Eterno Bailarín. Número 7 en el mandil. A solo un peso y 10 centavos para la seda del fripsi. Segundo, el 6, lleno de vida. Que termina pagando 5.40. Luego, el número 8, Piece of Mind. Ligiendo de 17 y 60, esperamos el orden oficial. Tercera carrera, primero, el 7, Eterno Bailarín. Segundo, el 6, lleno de vida. Tercero, el 8, Piece of Mind. Cuarto, el 4, Pombero. Quinto, el 2, La Marlene. Ganada por dos cuerpos. El tercero a tres cuerpos. El cuarto a pescuezo. El tiempo, minuto 10, segundo, sí, 99 centésimas. El cuarto a pescuezo. El cuarto a pescuezo. El fourth a pescuezo. El segundo a pescato. Partieron El cónsul en la delantera Segundo la Marlene Tercero por fuera y pasa al segundo Eterno Bailarín En la curva de los 900 Por fuera Eterno Bailarín al primer lugar Segundo lleno de vida Tercero Peace of Mind Cuarto el cónsul Quinto por fuera Madonna Top Las últimas ubicaciones Pombero, la Marlene Sureño Kat Están entrando a tierra derecha A corta distancia por el centro Eterno Bailarín Pasa al primer lugar Segundo lleno de vida Tercero por fuera Madonna Top Cuarto Peace of Mind En el quinto el cónsul Sexto Pombero Pasar a los 400 Penúltimo la Marlene Último Sureño Kat Por fuera a corta distancia Eterno Bailarín va emparejando Pasa al primer lugar Segundo lleno de vida Tercero Peace of Mind Cuarto el cónsul Quinto Pombero Sexto la Madonna Top 200 metros finales Eterno Bailarín por fuera aumenta su ventaja Cuerpo y medio Segundo lleno de vida Tercero Peace of Mind Cuarto Pombero Top cuerpo de ventaja para Eterno Bailarín Y gana Eterno Bailarín Y la harina lleno de vida Tercero parece Peace of Mind Cuarto Pombero Quinto la Marlene Sexto el cónsul Penúltimo Madonna Top Pasa al antioxidants Sexto el cónsul Sexto el cónsul Cónsula